A ver, cuando les hablo ahorita de que inspiran los poemas, también hay una cosa que creo la poesía es muy hermosa y es capturar instantes muy digamos pequeños, una poeta que yo admiro profundamente es Wyslava Zimborska, la poeta polaca, que me imagino la conocen y si no la conocen por favor conózcanla, porque es una poeta totalmente hermosa, que habla precisamente de eso de lo cotidiano, de volver a rescatar lo cotidiano y volver a rescatar los momentos pequeños, ella todo el tiempo nos está diciendo eso, como que un escarabajo muerto, es un poema y bueno, hay un poema que escribí también con un recuerdo de infancia, yo creo que a esta edad será que vuelven muchos recuerdos de infancia, dice, una grieta se abre entre los dedos, las pequeñas manos logran acunar sin que sus bordes rocen la delicada belleza, tu mirada trata de captar la magia, por allí por la abertura la ves brillar, su resplandor intenso no te ciega, es un regalo que quieres conservar, sin embargo, el tiempo te traiciona y como a cada amante olvidas a sí mismo, la luz de la luciérnaga es nueva ante tus ojos. Fue un recuerdo, un recuerdo porque nací en una finca, pues crecí en una finca y pensé hace poco, yo no volví a ver cucullos como decíamos nosotros, no era cucullos ni siquiera, cucullos, no volví a ver luciérnagas, cierto, las se vuelven como míticas, para mí se volvieron como un asunto de película, míticas, pero en la infancia yo sí veía, claro, me acordé de esa imagen cuando alguien adulto te capturaba un cucullo y te decía, míralo por aquí, por este huequito, para que brille, ese es el gesto. Finalmente, Cortázar dice muy lindo, el gesto, esa arquitectura de la nada, qué hermosa esa definición, esa arquitectura de la nada, y yo creo que finalmente es eso, la poesía es un gesto, cierto, es ver simplemente, pues o tratar de capturar un gesto, que es hacer esto para ver una lucecita, pues que es un bichito en las manos, cierto, y si quieren leemos otro que surge pues también como de una experiencia, de una experiencia casera, una experiencia que todos los días tengo desde el balcón de mi casa, porque a mí me gusta mucho ver la montaña, las montañas desde el balcón, y hay un asunto muy gracioso y es que, bueno ya, no voy a dar la explicación para no hablar el juego, con un paso atrás la montaña se acerca, no puedo descifrar el acertijo, la lógica de la física no es clara, ir hacia la quietud supondría el avance, lo curioso es que el suelo retrocede mientras ella se agranda en la mirada, su cuerpo inmutable es nuevo cada día, algunas veces incluso sabe deslizarse, fundirse en la quietud de un cielo suspendido para renacer de golpe tras la caída de las nubes, volverá a dibujar jibas de camello, travesías silenciosas como de costumbre, se agazapará cuando levante la mirada, y al escucharla volverá a enfrentarme con su sueño de horizonte.